Música Si el gaucho creció a caballo, el indio lo vio nacer, por eso tal vez el barro no lo pudo detener. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Sean ustedes bienvenidos a Palabra Rural, el programa agropecuario de Río Cuarto. Vamos a comenzar esta edición con una nota que realizamos con el doctor Ignacio Oría, que es especialista en temas tributarios. A él lo consultamos sobre estos operativos que se hacen habitualmente por parte de AFIP en momentos de cosecha. Música Doctor Ignacio Oría, muchas gracias por recibirnos en su estudio aquí en la ciudad de Río Cuarto. ¿Cómo andas Gabriel? Buenas tardes. Bueno, la verdad que venimos a consultarte Ignacio porque ya en Ciernes está la cosecha agrícola de granos gruesos y muchos productores están un poquito asustados por estruendosos operativos que ha realizado AFIP en la temporada pasada. Sí, habitualmente para la época de cosecha el organismo saca sus abuesos a los campos a hacer dos tipos de controles. Uno es respecto al empleo, si está registrado o no y en qué condiciones de registración se encuentra. Y el segundo control que hace habitualmente sobre los rindes de la cosecha. Creo que respecto al control que hace de previsional sobre la forma de declarar los empleados, creo que es adecuada. Nadie está de acuerdo con que haya empleados en negro ni que haya informalidad en el sector, pero por ahí entendemos que la forma de realizar las encuestas o las preguntas por ahí son capciosas y generan confusiones. Muchas veces generan dos ajustes que en definitiva no son reales, sino que son estimados. Por ejemplo, al trabajador se hace una encuesta, se pregunta más o menos cuándo ingreso y el trabajador contesta más o menos cuándo ingreso. Y cuando lo contrastan contra los sistemas del organismo y da una diferencia, se produce un ajuste cuando en realidad el más o menos debería haber sido una noticia exacta para valorar. Por ejemplo, el trabajador dice ingrese más o menos en el 2007 y en verdad ingresó en el 2008. Ya es un año de aportes. Sí, el ejemplo que vos das es exacto y lo hemos tenido más de una oportunidad, donde el empleado erra por un año, hay veces que por meses, pero habitualmente ha pasado por un año, porque por ahí cuentan por campañas o por cosechas y por ahí se le cambia el año. Y eso produce ajustes que por ahí son importantes, porque encima cuando el trabajador ya entró dos o tres años atrás, el ajuste que se produce de varios años atrás, con el recargo por interés, más la multa que se produce, prácticamente triplica, hay veces, el mismo ajuste en sí. Ahora, doctor Euría, el productor se queja y dice que cada vez tiene que pagar más impuestos. ¿Es esto real? En principio las alícuotas de los impuestos no han variado. IVA y ganancias mantienen la misma alícuota hace un montón de años. El tema es que el proceso inflacionario que ha vivido el país ha llevado los precios hacia arriba y por supuesto que mientras más se recaude, o mientras más valor tenga lo que se venda, por supuesto que más porcentaje va a ser el 21 o el 35 en ganancias. Pero no vemos que haya un aumento real en la recaudación, sino en todo caso ficticio producto de la inflación. De hecho, la vez pasada habíamos hablado sobre las variaciones de precios producido, la posibilidad de los contribuyentes de hoy considerar un ajuste por inflación para no estar pagando ganancias sobre ganancias irreales. Pero hoy básicamente se está tributando sobre ganancias irreales producto de la inflación, del incremento de precios nada más. Ahora, doctor Euría, supongamos que estamos en plena cosecha, trabajando full, como siempre pasa en estos casos, donde realmente no paran los tractores, ni maquinaria, y tampoco la gente. A veces hasta se duerme muy poco. En esos casos llega un operativo. ¿Qué hace el productor agropecuario? ¿Qué hace el emprendedor rural? Yo voy a pedir un paréntesis primero. Habitualmente el organismo fiscal advierte un grave desconocimiento de la actividad del sector. Eso que decís vos de que se duerme poco y se trabaja mucho, porque son pocos meses a lo mejor en los que se produce la cosecha, hace que el organismo vea esto como irrazonable o hay veces como condiciones inhumanas de trabajo. Nadie niega que hay que darle el descanso adecuado al trabajador, pero muchas veces hay otras variables que afectan la cosecha, como la variable climática. Y si uno está cosechando y tiene un anuncio de lluvia para el día siguiente, más vale termine, porque después si no se le corta el proceso de la mitad. O sea, ese tipo de variaciones que no tienen nada que ver con la actividad, sino que tienen muchas variaciones fuera de la normalidad de los casos, no están contempladas por el organismo, porque evidentemente se legisla atrás de un escritorio en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, de hecho, dentro de la información que se pide, se pide que uno informe cuándo va a cosechar cada lote, evidentemente para ir a hacer algún control. Pero saber cuándo se va a cosechar cada lote es más o menos como saber qué número va a salir mañana en la quiniela, porque depende del rinde que tenga el lote, si le lleva más tiempo o menos tiempo a la máquina levantarlo, las condiciones climáticas. ¿Si va a estar la máquina o no? Si va a estar la máquina o no, porque está trabajando en otro inmueble. Entonces, por ahí se piden precisiones sobre determinados datos que no se pueden dar realmente con certeza, porque aún 48 horas antes, planeando una cosecha en determinado lote, puede llover, se puede romper la máquina o el lugar donde está cosechando la máquina le lleva más tiempo del que estaba esperando y se retrasó, se adelanta por ahí la actividad. Pero bueno, esta falta de conocimiento sobre el sector hace que el marco normativo sea como un esqueleto donde pretende el organismo que todo entre por ahí, cuando en realidad debería ser al revés, el organismo debería legislar la mayor cantidad de variables posible dentro de la propia actividad. Ahora bien, lo que decía recién, llega todo este operativo que sabemos que es, decía yo recién, estruendoso, tal vez no sea la palabra, pero es un operativo básicamente mediático. Prácticamente el empresario rural entra en pánico. Es común y es una de las formas habituales que tiene el organismo hoy de verificar contribuyentes, que es con este sistema que ellos llaman de sorpresa, yo diría casi de traición, porque en realidad se los apura a los contribuyentes con un efecto de imprevisibilidad para que en el medio del campo, por ahí no se puede consultar a un contador o a un profesional y se le saca información por ahí que uno no está obligado a dar o que por ahí tampoco lo puede determinar con certeza y a la vez eso se utiliza para luego hacer, no puedo decir actos determinativos, porque realmente no están determinando en base al rinde de un campo, porque es muy difícil cuando hay un productor que tiene muchos campos, muchas hectáreas de campo, determinar por un solo rinde de un solo campo cuánto es el rinde total de todo su patrimonio, digamos, de toda su cementera. Pero sí se utiliza de esa forma un poco para presionar a los contribuyentes tratando de que, por lo menos por miedo, declaren lo que deberían declarar. Lo principal es no brindar datos que no sean necesarios o que el contribuyente no tenga obligación de saber. Es muy común que se le pregunta a un contratista quién es el propietario del campo, tratando de presumir que el rinde es de ese propietario cuando a lo mejor el campo está alquilado y el verdadero beneficiario de la ganancia es el inquilino y no el propietario. Entonces, por ahí es bueno que la información que se dé sea la información acotada y lo que responde a cada persona, que el trabajador dé información propia, que el contratista dé información propia y el inquilino propia. Muchas veces se pregunta sobre los vecinos o sobre el propietario del campo o el inquilino y eso sirve muchas veces, es perjudicial para la persona que da la información. Vamos a hacer un breve corte ahora, al regresar vamos a hablar sobre el vigor híbrido y sobre el rol de la raza Limangus para hacer ganadería bovina de carne. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!